Intrusos Paolo Brunetti en visita a nuestro canal Declaró que le molestaba que lo tildaran de galán Y es que para algunos actores es muy fácil que los encasiñen con personajes o roles en específico Es interesante Qué suerte de Brunetti Tener que intercambiar fluidos Y eso es porque te espeche de galán Pucha, esa cosa de galán a mí me molestaba Pero bueno, son las reglas del juego ¿La asumiste? Sí Es el rol que me toca jugar ¿Qué es jugar el rol de galán? Juego A mí me molesta cuando a veces me dicen, por Twitter sobre todo Este argentino actúa siempre igual o hace todo igual Es que es lo que te piden Claro Pero finalmente, Paolo, quien saltó a la fama luego de su personaje en soltero otra vez Como a un jote de Cristina Se tuvo que acostumbrar y hacerse la idea de que será un galán más Pero al principio no fue fácil Antes, cuando uno estaba empezando, que estudiaba teatro Y es como que el teatro uno está como más formado El tema del galán es como que cualquiera puede ser galán Entonces, mi molestia pasaba por eso Pero uno ya lo superó a eso Si me toca el rol de galán, lo hago Es lo que me da de comer Y punto Por suerte puedo hacer eso Es lo que me toca en la televisión Y después demuestro otras cosas en el teatro o en el cine Yo primeramente soy actor de teatro Cuando te encasillas tú Yo no me encasillé Me encasillaron los demás quizás Y listo, es el rol que yo no me considero galán Es que no es fácil hacer siempre al mismo personaje O que te encasillen en el mismo rol Si no, pregúntele a Jorge Zabaleta A quien siempre vemos haciendo de galán Una actriz a quien siempre vemos como la señora de edad Muy ultra cuica Es la talentosísima Silvia Santelices Desde su personaje en Brujas Hasta el que interpreta hoy en 20 años a los 40 Es casi el mismo ¿Le molestará esto a la actriz de Canal 13? En televisión pasa eso Yo siempre he hecho papeles bastante parecidos unos a otros En cambio en teatro Los actores nos damos el gusto de realmente Yo hago papeles protagónicos de repente en teatro Roles populares ¿Te fijas? La gente ni me reconoce En cambio en televisión a uno lo estigmatizan Eso no es bueno Si los actores tenemos capacidad De transformarnos ¿Pero a qué se deberá el encasillamiento De los actores en las teleseries? ¿Le molestará esto a los profesionales de la actuación? Sí, tal vez a veces Los directores o los productores No tienen como la visión De cachar que los actores Pueden hacer distintas cosas Entonces como que se van a la segura Y le piden a los actores hacer lo que más fácil les sale ¿Te gustó sacarte el estereotipo de Anita de los ochentos? Bueno Felizmente me tocó un súper buen personaje Como para cambiar y eso Pero generalmente a uno Como que lo ponen en personajes bastante De una gama Es parte de la pega Y obviamente en un medio tan chico Donde tampoco hay una variedad de roles increíbles Sobre todo en las teleseries Que como que siempre más o menos Están como los mismos estereotipos y arquetipos Entonces obviamente Se van repitiendo actores Porque funcionan en una cosa, ¿cachai? El medio audiovisual Funciona mucho más con estereotipo y arquetipo Y cuando a ti te ven cara de esta cosa Tenís cara de esa cosa ¿Y a ti te gusta que los actores Siempre hagan los mismos personajes?